Ok, ah, yo tengo otra, yo casi muero atropellado jugando quemados, de chiquito, pues se hagan de cuenta que en la, como se dice, ahí donde vivimos, enfrente, pues, no hay topes, no había topes, vamos a ponerle así, no había topes, y pues a nosotros todavía nos tocó la etapa donde nosotros, pues, nos íbamos, este, a salir, salía, llegamos de la escuela, comíamos y a jugar con los amigos, te metías temprano a hacer tareas, o hacías la tarea primero para salir y ya estar toda la tarde, noche, este, como se dice, jugando con los amigos, y pues jugábamos todo, béisbol, fútbol y todo, y pues ese día estábamos jugando quemados, y ya no, y pues quemados con una bola, y pues así moverte, y que la tiren, y te ponías de un lado de la calle, y el otro, y así te iban correteando, pero, cuando venía el carro decíamos, tiempo, tiempo, viene carro, entonces, todos se paraban, pero, cuando decían tiempo, muchos trataban de quedarse del lado donde no se quedaba la persona que traía la bola para los quemados, o sea, que te iba a quemar, ¿no? Entonces, y así, pero en cuanto pasaba el carro, pasaba el carro, y ya, luego, luego, si te quedaste del lado con el que traía la bola que iba a empezar los quemados, ya te chingaste porque te ibas a quedar cerquita de él, o por lo menos de ese lado, entonces, entonces, traía ventaja el vato que traía, este, el vato que traía el balón, ¿no? Entonces, lo que yo hice en una de esas, no, que tiempo, tiempo, que más, este, viene carro, nos dividimos, y éramos como unos 6, 7 chamacos, estamos así, o más, 8, y nos dividimos, y yo quedé del, yo era el único que quedó del lado de la persona que traía el balón para, para quemar, y yo dije, madres, y vi, y volteo, y vi que era un camión de estos como de, pues, de gas, o no sé, grandote, pero dije, viene lento, pero, el pedo fue este, que cuando todos nos abrimos, el del camión como que vio, ah, se dieron cuenta, ya voy a pasar rápido, pero el pendejo, en vez de irse a la misma velocidad, o irle bajando, a pesar de que nos abrimos, le aceleró, y yo sin darme cuenta, yo cuando, yo cuando volteo, veo que tiene, el de la, ya todos abiertos, veo que, el del balón, tiene la bola, justo al lado de mí, digo, madres, me van a quemar ahorita, pego corrida, pero cuando pego corrida, pues, venía el camión, venía en friega, entonces, estuvo así, yo creo que, así, de pegarme, más o menos, no, yo creo que ni a un metro, medio metro, de pegarme, yo traté de correr, el pinche camión, nada más me escucharon los fielos, y yo así, petrificado, no me pude mover, les juro, o sea, dice, cuando ves tu vida, correr todo, estaba bien morrillo, pero, vi, vi, todo, 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 así, como que, como que, hasta ahí, y me quedé así, y en eso, empecé a llorar, mi mamá, hasta se había dado cuenta, porque había ido a sacar basura, o algo, había hecho ahí en el patio, y estamos, justamente, enfrente de nuestra casa, y ella, yo escuché como ella gritó, nooo, así como que, nooo, y yo, madre, es así de que, y ya nada más, pues se frenó, y así, y ya, enfría mi mamá, sale, me agarra de adentro, y yo así, en shock, estaba en estado de shock, estaba así, temblando, no me podía mover, no podía hablar, mi mamá llorando, todos se quedaron así, como que, también, como que, qué pedo, qué está pasando, paralizados, porque, wey, la vi bien cerquitas, y ya me metieron a bañar con agua fría, para que se me quitara, el, el, el shock, y todo el show, pero no, o sea, a nada, a nada, nada, de que quedara ahí, embarrado en la, en la banqueta, por pendejo, por morrillo pendejo, y ya, lo bueno que pasó, nada más de ese, pinche sustote, pero, gracias a mí, pusieron topes en la calle, pues al, 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 casi, pasar ese accidente, pusieron tres topes, al, a lo largo de, como, de toda la calle, entonces, pues ya hay topes en esa calle, ya no ha habido accidentes, o, por lo menos, no que, de los que yo me acuerdo, o de los que yo sepa, pero pues ya, hay topes en la calle, y ya no pasan en friega, porque eso sí, antes pasaban, en putiza, y les valía madre, pasaban en chinga, aún así, aún, aún ahorita, habiendo topes, no más se escuchan, bum, bum, que pasan en putiza, pero, truena todo, pero bueno, ya no hay tantos niños, como antes, jugando, este, afuera, en esa, en esa calle, porque ya casi todos, estamos muy grandes, pero bueno, ahí está, sí, esa anécdota, donde casi, muero atropellado,